Muy bien, bienvenidos a todos a estos miércoles de Chinen Chikung, donde creemos que bueno que desde nuestro camino, tanto Milka como Jandra, como Rocío, como Rafael, nos abrimos a aportarles lo que vamos descubriendo cada uno y de esa manera en esta preciosa diversidad que estamos experimentando desde el año pasado, pues cada uno abre su corazón y comparte con todo el grupo, con todo el grupo de gente que se une, pues algunas cosas, algunos elementos y en este nuevo ciclo dijimos vamos a leer un poquito, vamos a ver un poquito, vamos a zambullirnos un poquito en el libro del Dr. Pang Ming y bueno pues sí que hay que ir muy de a poquitos porque es como el propio universo, una inmensidad. Entonces hoy vamos a hablar acerca un poquito de la completud y vamos a practicar ese elevar y verter el Chi, Pong Chi Waning Fa, desde esa completud de la que habla el Dr. Pang Ming y desde que de alguna manera también habla la antigua tradición y muchas tradiciones del planeta, la antigua tradición china de miles de años a través de sus conocimientos de Chikung y antiguas tradiciones andinas de América, antiguas tradiciones que estaban unidas con todo ese universo, con todo ese, con toda esta tierra, se va con toda la naturaleza y tenían una concepción holística digamos de la vida, pero la teoría de la completud es algo más más que una concepción holística. Entonces ahora vamos a juntos a cerrar los ojos, a entrar completamente en el interior, entramos directamente al centro de la cabeza, escuchamos, sentimos, observamos el centro de la cabeza, como si fuéramos pequeñitas, pequeñitos, nos metemos dentro y naturalmente, rápidamente habitamos ese centro, ese palacio de la conciencia. Todos juntos en este momento estamos dentro, dentro del palacio Shenge. y podemos darnos cuenta que llevando la atención, la atención al interior, cambia nuestro estado, cambia nuestro estado de respiración, cambia la temperatura del cuerpo. Te voy a pedir que te metas un poquito más. Ese espacio enorme, cuando nos metemos en el interior, llevamos nuestra, traemos nuestra atención al interior, empezamos a sentir sensaciones internas y muy pronto sentimos que hay una sensación interna especial. Y podemos sentir que realmente no observamos con los ojos, sino que observamos con algo más. Los ojos descansan, los oídos descansan, el olfato, el sabor descansan, el tacto descansa. Y sentimos ahora que nos disponemos. Sentir quiere decir abrirse, a disponerse, a empezar a darse cuenta de que desde el centro de la cabeza, de que desde el centro de la cabeza nos expandimos a toda la cabeza. Y continuamos observando, escuchando, sintiendo, dándonos cuenta. De pronto todo el espacio interior de la cabeza se abre, abrirse y expandirse es lo que definimos como relajarse. Todo el espacio de la cabeza se abre y se expande, como si la cabeza se hiciera grande, desaparecieran los límites. Sentiramos que todo el cerebro se distiende, cada pequeña célula. Sentir como todo se abre y los espacios se hacen inmensos, ocupando toda la habitación y mezclándose con todas las cosas. Entramos en un estado sutil, en un estado que se llama el estado de Chikung. Y parece que todo se funde una cosa en otra. Y realmente esa conciencia se sigue expandiendo. Y te das cuenta que puedes rellenar todos los espacios de la casa. Y simplemente expandiendo el Chi puro universal, empieza a llenar toda tu casa, todo el espacio. A todos los integrantes, todas las cosas, de repente se hacen muy finas, muy puras y toda la casa se llena de Chi puro. Hay una sonrisa interior. Hay un darte permiso para relajarte más. Hay una suavidad del corazón que se abre y se expande. De pronto toda la casa está llena de Chi puro y todas nuestras casas se interconectan. Todas nuestras conciencias se conectan y formamos un campo de conciencia, de Chi. Ese campo de conciencia y de Chi tiene muy buena vibración desde nuestros corazones puros. En mucha calma, en mucha serenidad y con esa sonrisa interior, sentimos, nos abrimos a que, unidos, potenciamos todo ese estado. Seguimos explorando y nos fundimos con toda la hermosura de la naturaleza. Nos mezclamos con la naturaleza, con la tierra, con las montañas, con el océano. La conciencia se reconoce, se siente bien. Se siente libre, se siente montaña, se siente océano, se siente cielo azul. Y siente además a todas las otras conciencias, siente la alegría, la alegría de compartir camino, la alegría de fundirnos juntos cada miércoles corazón a corazón. Y siente, se da cuenta de que se expande más, se puede expandir más y más y más y más. Si el cuerpo de Chi, el cuerpo la sigue, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue y se expande. Es todo el universo. Y en el universo está ese gran campo de conciencia de Chin and Chi Kung. Y muy en paz, muy felices, soltando todo lo que consideramos importante, soltando todas las cosas que en nuestro corazón no haya nada ahora más que este momento. Brindamos esa sonrisa interior, esta paz, este estado abierto y saludable a todo el campo de conciencia mundial de Chin and Chi Kung. Y sentimos que en ese campo la información está muy clara y muy pura. Desde el universo atraemos el Chi más sutil a ese campo. Y en ese campo están los maestros de Chin and Chi Kung, el doctor Pan Ming, están nuestros compañeros de todos los colores y todas las culturas y todos los idiomas. En ese campo está la presencia y todos los milagros y sabiduría del centro Huaxiá, multiplicado ahora por muchos centros en muchos lados del planeta. Por millones de personas. Uno, dos, tres, diez, veinte. Cada día un poco más y más. Y sentimos que entramos ahí en ese campo y la vibración es muy alta, muy pura, la frecuencia es muy fina y la resonancia llega a todos. Y desde ese bello y hermoso campo lleno de Chipuro, ese campo donde todo se realiza, Shin Xiang, Shi Chen, lo que piensas se realiza ahora, ya, en este instante. Todo ese campo lleno de Chi puro, de Hun Yuan Lin Chi, universal. Atraemos nuestra conciencia a nuestro campo de Chi y a nuestro cuerpo de Chi. Y ahora va a pasar a través de ese cuerpo, a través de la cabeza. Ahora relaja mucho más. La conciencia es como un gran espejo invisible que todo lo refleja de forma tridimensional. Va pasando y todas las neuronas, todas las células, todas las capas desde la piel, los huesos, los músculos, las membranas celulares y las membranas fascias que cubren todas las estructuras. Todo se llena de Chi. Desde el centro de la cabeza observas que todas las puertas y ventanas están abiertas. El entrecejo y intang, con una sonrisa interior que llena todo el espacio del palacio de la conciencia. El entrecejo y intang, con una sonrisa interior. Hacia atrás y de atrás, hacia el centro. Yucheng. Un gran caudal de Chi. Hacia arriba, el universo infinito y la puerta abierta, la puerta del cielo. Y sigues bajando ahora. Y siente que es fácil. Como todo se abre más. No te preguntes ni cómo ni por qué. Simplemente pasas a través y disfrutas. Ahora te das cuenta que esa conciencia pura que se reconoce, esa conciencia pura, autoconsciente eres tú. Esa conciencia va a través de cada célula de la membrana nuclear. Va a través del ADN. Va a través de las moléculas, los átomos, electrones. Los cuartos, los cuantum. Y por donde pasa, todo se relaja, se expande. La sonrisa va con ella. Y la respiración la sigue de forma natural. El Chi puro, universal. La sigue, abundante. Y el Chi universal, externo, se va fundiendo con todo el Chi interno. Y renueva, transforma, aligera, afina. La conciencia pura va a través del cuello. Y el cuello se expande, se expande, se relaja. De pronto disfrutas de esa experiencia. Y esa experiencia te llena de sorpresa. Y juegas como una niña. Y eres esa niña que va a través experimentando sus capacidades. Ese niño transparente, invisible, que lo refleja todo. Toda la cabeza, todo el cuello se expande en el vacío. Todo se hace aparentemente vacío. Todo se hace de un Chi muy fino. Juan, Juan, juju. Cung, cung, tan, tan. Esa conciencia pura, muy relajada, se relaja más y más. Y sigue experimentando esa sensación de ser un escáner que va pasando. Un espejo a través de los hombros. Los hombros se relajan y bajan infinito, infinito. Los homóplatos bajan y se expanden brazos, antebrazos, muñecas, manos, dedos de las manos. Tanto se expande que va convirtiéndose todo en espacio. De pronto ya no hay nada más que sea más importante que este momento. Sólo este momento es lo más importante. Y tú eres lo más importante ahora. Corazón a corazón, mente a mente. Esa conciencia pura, ese gran campo de sabiduría va a través, ese gran campo universal. A través del pecho y la espalda. La espalda alta y el pecho se separan, se alejan. Los espacios se hacen muy grandes. Las células se expanden en el universo. Todo se expande. La piel, los músculos, los huesos, tendones, membranas, vasos sanguíneos, vaso linfático. Todo el sistema nervioso, endocrino e inmune. Seguimos yendo profundo, profundo y donde va la conciencia. Todo se distiende. Todo se distiende. El corazón, los pulmones. Se relaja. Se relaja todo el abdomen. La espalda baja. Vas pasando a través de los grandes órganos, el hígado, los pequeños, la vesícula biliar, el páncreas, el bazo. Vas pasando y todo se expande. De pronto te das cuenta y te permites dar cuenta de cómo todo ahora realmente empieza a estar descansando. La sonrisa es muy importante para esto. La sonrisa permite que ese descanso sea verdadero, profundo. Y la conciencia, atrayendo naturalmente el chipuro, va llenando todos los espacios, va llegando a cada pequeña célula y cada pequeña célula sonríe. Tu corazón agradecido recibe esa paz, esa expansión, riñones, vejiga, próstata, órganos sexuales. Los intestinos. Tuchi, el ombligo se expande hacia adelante. Migmento se abre y se relaja. Ahora estamos sentados y migmento se abre un poquito hacia el frente y a la vez se expande en el universo infinitamente. sigues ensayando, disfrutando y vas a toda la columna vertebral. La médula espinal, la médula nerviosa central, todo el sistema nervioso, cervical, dorsal, todas las vértebras y los espacios intervertebrales se llenan de paz. Todas las pequeñas células, lumbares, sacras, coxigias. Vas a través de la cadera, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. Y observa y te das cuenta de lo grande que eres. de lo expandido que estás, inmensa, espacio vacío. Y a la vez te das cuenta de que es todo ese gran inmenso espacio, una continuidad con el universo. Y permites que ese universo profundamente se funda en cada espacio infinito interno, desapareciéndolo de adentro y lo de afuera, desapareciendo lo interior y lo exterior. Esto es la completud. Ahora sientes la completud de tu cuerpo de chi vacío, un cuerpo de espacio. Ahora sientes la completud de tu cuerpo de chi con el campo de chi que está expandido en toda la casa. Ahora sientes la completud con toda la bella naturaleza y con toda la sociedad humana, con toda la conciencia humana. Sientes la completud con todo el cielo azul y con la tierra y el cielo azul bajo la tierra. Sientes la completud con toda la tierra. Sientes la completud con el gran campo de sabiduría y capacidades curativas, liberadoras de chin and chi kung. Sientes la completud. Sientes la completud. La pacífica completud con el inmenso universo. Sientes la completud con el inmenso del universo. Sientes la completud con el enmenso del un versículo y del universo. Eres el centro. Regresas al centro de la completud Y suavemente manteniendo este estado Centras la completud en el abdomen bajo En lo profundo del tantien Que es el espacio energético del abdomen En lo profundo Llevas tu conciencia Y descansas durmiendo sin dormir Y despacito tus manos de chi Tus manos de universo Sabias Tus manos de conciencia Van a atraer el chi Hacia el tantien Y vamos a cubrir Hemos ordenado, hemos organizado El campo de chi, de conciencia y de información Para completar esa información Ahora vamos a integrar todos juntos Algunas ideas más acerca de la completud Algunas ideas y conocimientos que nos ha compartido el Dr. Pan Que nos han ido llegando de otros maestros De otros estudiantes, de lecturas compartidas Respira profundo y fina Respira profundo y fino El primer paso para iniciar un proceso de recuperación de salud Es entrar al interior Entrar al interior Extraer la conciencia al interior Y empezar a descubrir ese mundo interno Ese mundo, ese paso que damos hacia el interior Genera que de inmediato Cambie el estado interno El estado interno Entra en un estado de relajación Que es expansión Que es apertura Ahora bien centrados Despacito relajamos las manos Y abrimos los ojos Y vamos a ver algunos elementos de esta De lo que es la teoría de la completud Entonces voy a poner el PowerPoint Que lo voy a tener que estar Mirando también para contárselos La teoría de la completud Hong Yuan Así le dio en llamar al Dr. Pan Y voy escribiendo el título Veo que le podemos sacar Algo interesante Que esa completud Tiene incluido tú Completud Ese tú Quiere decir que tú Estás incluido en esa completud Y que eres una completud En este universo Y en toda esta experiencia De la vida Con los elementos animados E inanimados Con los cuales convivimos cada día Y con todo el inmenso universo Es una gran completud ¿Cómo define el Dr. Pan la completud? Pues dice que es La completud está formada por una estructura Y una función Y entonces Esa estructura y esa función Están en continua mezcla y transformación Hong Hua Hong Hua Esa completud Esa completud Es una estructura Yo tengo una estructura Mi mano tiene una estructura En sí misma es una completud Y cada célula De mi piel Es una completud Cada estructura Es un espacio Y esa estructura Cada una de las estructuras Que conforma todo lo que conocemos Tiene una función La mezcla de esa estructura y función Es lo que se conoce por completud Y la estructura Tiene que ver con el espacio Y la función Tiene que ver Con el desarrollo del tiempo Eso es Poquito a poco Elementos Que os voy a ir contando Y que vosotros Los vais dejando caer Dice la teoría de la completud Que todo lo que existe Manifiesta una única sustancia O se manifiesta en una única sustancia O es manifestado por una única sustancia Esa única sustancia Es el Hong Yuan Chi universal Entonces Existe una completud Y esa completud Está constituida Por un tipo De Sustancia Que se le llama Chi Específicamente Hong Yuan Chi Y universal Ese Hong Yuan Chi Constituye todo lo que hay Visible E invisible Y entonces ¿Quién puede acceder A conocer esa completud? Pues La ciencia No puede Lo que puede La que puede captar Esa completud Es la conciencia Es la conciencia La conciencia Que es esa conciencia pura Esa conciencia que desarrolla Esa habilidad especial Para darse cuenta De una estructura Incluida Su función Entonces Entonces El doctor A través de Su desarrollo De Chikun Y su desarrollo De las habilidades De conciencia Va estructurando Toda una teoría Que es la teoría De la completud A la que accede Justamente Por su Gran desarrollo De conciencia Entonces Esa conciencia Que tiene Una habilidad Espacial Define Que esa completud Son Estructuras Formadas Por la condensación Del Kung Yuan Chi Universal Y esas estructuras Tienen un espacio Tiempo Ese espacio Tiempo En su núcleo Tiene información Caramba Pues Suena un poco A Chino Sin embargo Es más fácil De entender De lo que creemos Esa estructura Esa condensación Yo por ejemplo Y tú Cuando tu mamá Y tu papá Se unieron En un acto De amor Sus dos celulitas Pequeñas Dieron lugar A ti que estás De aquel lado Y a yo que estoy De este lado Y he desarrollado De habido A mi función Todo un proceso Donde fui pasando Por un montón De etapas Y entonces Ese proceso Que pasa Por un montón De etapas Es la función Que he desarrollado En mi vida Y esa función Tiene que ver Con el tiempo En el cual Transcurre Esa función Y voy cambiando Y la estructura También va cambiando Quiere decir Que esa completud Describe Un proceso Un proceso Permanente De intercambio Entre lo que se ve Y lo que no se ve Yo soy Lo que ves ahora Pero también Soy Lo que no se ve Lo que está Dentro de mí No se ve Y aunque Aunque me abras Y empieces A investigar Mis órganos Nunca vas a llegar A ver Todo lo que hay Porque hay Muchas cosas Que se dan En el plano De invisible De lo invisible Hay información Que no es visible Y hay funciones Que no se pueden ver Incluso Alrededor mío Hay Lo que se llama El campo de energía Que forma Parte de mi completud Entonces Pues En esa completud Hay un intercambio Permanente Todo se intercambia Entonces Si seguimos Viendo El esquema Pues se describe Una completud Inicial En el universo Que es La completud O Que ahí Pues Es el tiempo Espacio absoluto O sea Es el cero absoluto Ahí no hay nada Es como si fuera La nada mismo Y en un momento Por los azares Del movimiento Del universo mismo Que está condensado En ese tiempo absoluto De repente Hay una emanación Y surge Lo que se llama El Jun Yuan Chi Original El Jun Yuan Chi Original Es justamente El Chi Con el cual Chinen Chi Kun En nuestras prácticas Es el Chi Que tomamos Prestado Que atraemos Con nuestra conciencia Es el Jun Yuan Chi Original Es una integración Espacio-tiempo Y este espacio-tiempo Ese Jun Yuan Chi Original No tiene propiedades Ni de materia Ni de energía Entonces Entonces es un Chi Que podemos llamar No dual Es un Chi Que está Más allá Todavía De lo conformado Posteriormente Ya surge Otra expresión De ese De esa completud Que es el Jun Yuan Chi Material Y ese Jun Yuan Chi Material Pues ahí ya se forman Planetas El planeta Tierra Y en el planeta Tierra Surgen Todos los animales Todo el reino vegetal Que son esas estructuras Espacio-tiempo Esas completudes En sí mismas Cada una Y cada célula De un vegetal Y cada célula De un animal Y cada una De mis células Es una completud Y esa Y dentro de esa Ese reino material Ese mundo material El Jun Yuan Chi Material Surge entonces El ser humano Y el ser humano Surge Dentro del ser humano Un tipo de Chi Muy especial Diferente A los otros Chi Que existen En la naturaleza E incluso En el ser humano Y ese Chi Es lo más Lo más elevado Del ser humano Que es el Jun Yuan Chi De la conciencia Entonces Acá hay una Una expresión Hay una definición Muy bonita Que habla en el libro De el doctor Pan Ming Que dice Bueno Todas las completudes Evolucionan De lo sencillo A lo cada vez Más complejo De tal manera Que en el En el planeta Primero hubo Organismos Unicelulares Y después surgió Progresivamente La vida Pero todo Sigue siendo Una completud La vida Dentro de la vida El universo El mundo orgánico El mundo inorgánico Y toda esa completud Tiene que ver Con esa sustancia Original El Jun Yuan Chi Universal Todo lo que existe Manifiesta Esa única sustancia Pero vamos a ver Esta historia Representada en Una nuez Aquí se puede ver Lo que es la completud De una semilla Esto es una semilla Si la planto Surgirá Un nogal Digamos que La semilla Es Muy emocionante Saber que aquí adentro Está toda la información Del árbol Que vivió Muchos años Y que cuando Largó esta semilla Aún va a vivir Muchos años más Ese árbol Va a ir cambiando Desde que era pequeñito O que fue semilla A convertirse En En otro árbol Este Esta semilla Tiene Como dice En el esquema Es toda una completud Jun Yuan Y toda la memoria Del nogal Que le dio lugar A la Como vida Está en ella Tiene una estructura Espacio temporal Porque tiene Una estructura Que es espacio Y el tiempo Que es su función Que es característica Del nogal Es un junio En chi Concentrado Como éramos Tú y yo Cuando el óvulo Y el espermatozoide Se empezó Se unió Y luego empezamos A producir Un montón De células Hasta ser Los que somos Ahora Y tiene Además La información Del nogal Pero lo genial Es que Cuando yo Planto esta semilla Tú esperarías Que saldría Que saliera Otro nogal Igual No Porque el Jun De todo El entorno Lo que va A generar O sea Esa mezcla Y transformación De ese todo Integrado De esa completud Lo que va A generar Es que Es que Haya una incidencia De todo ese entorno Del tiempo Las lluvias La temperatura Si lo regaron O no lo regaron Si alguien Lo cuidó Lo plantó Todo eso Va a generar Que esta vida O tú O tú O yo Seamos Bien diferentes A nuestros padres Y esto sea Bien diferente Un nogal Completamente Nuevo Pero esa Completud Además Se expresa En cada etapa En cada día De nuestra vida Esa completud Transformándose Permanentemente Y bueno La teoría De la completud Tiene muchos aspectos No podemos Entrar hoy En todo Simplemente Una mínima noción De que Todo es chi Todo en el universo Es chi Y todo se intercambia Completamente No hay nada Que se mantenga Igual Todo se está Transformando Por tanto No hay nada Que sea para siempre Si tienes Es una enfermedad Que es Simplemente Chi Jun Jun Chi Un acúmulo Un estancamiento Un proceso Que se estancó Por alguna razón Y entonces Ese acúmulo Se puede disolver Porque la vida Y el universo Es completa Transformación La teoría Describe En ese hermoso libro Apasionante Pues La completud Del universo La completud Del ser humano La completud De la sociedad Humana La completud De cada etapa De nuestra vida La completud Del ser humano Entonces Y esa completud Del ser humano La describe De esta manera Dice El ser humano Es una Es una conjunción De tres aspectos Una es su cuerpo físico El cuerpo físico Sería como esa estructura Que está formada Por el Jun Jun Humano Que se ha Densificado Y se manifiesta En ese cuerpo físico Pero el ser humano También es Sustancia invisible Chi Que implica Una existencia Invisible De el Jun En chi Humano Y también Tiene otro tipo De Componente En esa completud Que es el Shen O la Conciencia La conciencia Pura La conciencia Esa que estuvimos Recién Practicando Es lo que nos lleva A Digamos A Darnos cuenta De Ese mundo Interno Con la cual Investigamos Según Chin En chi Kun Con la cual Investigamos Las funciones De la vida Y con las cuales Vamos indagando Nosotros mismos Y descubriendo Nuestra Nuestra existencia En su Inmensidad Pues Estas tres La conciencia O Shen El Shin El cuerpo Humano Y el Chi Tienen Una Interacción Permanente Y cuando Estamos bien Hay un Equilibrio Entre ellos Constituyen Una Completud En la cual El Chi Nutre Tanto A la Conciencia Como Al cuerpo Y El Shen Puede Generar Cambios En el Chi Y en el Cuerpo Y moviendo El cuerpo Puedo generar Cambios En el Chi Y en La Conciencia Muy bien Vamos a dejar Esta parte Aquí Vamos a seguir Leyendo Un poquitito De Algunas Ideas Que Investigando En esto Leyendo Un poquito Me gusta Compartir Con Ustedes Y es El Doctor Pan Ming Hay una Entrevista Donde Le hacen Una Serie De Preguntas Y entonces Quería Rescatar Le preguntan ¿El Chi Nen Chikun Es Una Herramienta Para Conocerse A Sí Mismo Y El Plantea El Chikun Es Un Sistema Muy Profundo De Conocimiento Los Chinos Hablan Del Chi Como La Fuente Del Universo Que Causa El Crecimiento De Todas Las Cosas Y Es Una Teoría De La Creación Muy Diferente A La Que Conocemos Ahora Los Chinos Hablan Del Estado Primordial Del Universo En Términos De Chi Y Ese Chi Es Una Energía Que Crea Y Transforma Permanentemente Y Entonces Lo Que Les Ocupó A Los Chinos Es Cómo Nos Relacionamos Con Ese Chi Cómo Hacemos Para Conservar Ese Chi En El Cuerpo Y Entonces En Chin En Chico Lo Que Hacemos Es Cultivar Nuestro propio Chi Mediante El Acceso A La Gran Reserva De Chi De Que Tiene La Naturaleza Y El Universo Y Al Contar Con Esa Abundancia Con Esa A Vivir De Reunir Chi De Hacerlo Profundo De Dinamizar Bloqueos De Chi Hasta Que Se Disuelvan Como Contamos Con El Universo Eso Se Va A Realizar Con Mucha Velocidad Y Con Mucha Naturalidad Va A Ser Un Proceso Digamos Que De Ir Desarrollando Nuestra Conciencia Pero Dice El Doctor Pan Ming Cultivar El Chi No Es Lo Fundamental Lo Fundamental Es Cultivar La Conciencia Cultivar El Espíritu Shen Se Define También Como Conciencia Como Espíritu Como Conciencia Pura Y Dice El Doctor Pan El Dominio Del Chi Se Logra Realmente A Través Del Dominio De La Conciencia Y Entonces Esto Me Parece Muy Bonito Chin In Chikun En Chin Chikun Usamos La Conciencia De Una Manera Cuidadosa Y Artesanal Para Dar Forma A Nuestra Vida Para Alcanzar Nuestras Metas Si Usamos La Terminología Moderna Para Nombrar Este Proceso Le Llamamos Chikun El Chikun Es Solo El Refinamiento De La Conciencia Para Mejorar El Estado De Energía En El Cuerpo Su Práctica Conduce Espiritual Despierta Mantener Ese Estado Implica Lo Que Se Llama Un Buen Kung Fu Entonces Le Preguntan ¿El Chikun Puede Curar Enfermedades? Y Entonces El Doctor Pang Dice La Teoría Del Chikun Dice Que La Salud Depende Del Flujo Sin Obstáculos De Chi Una Enfermedad Es Una Alteración De Ese Flujo Para El Chikun No Se Centra En La Causa De La Enfermedad Sin No En Restaurar Ese Equilibrio Si El Chi No Se Ve Obstaculizado Los Procesos Corporales Serán Normales Y La Enfermedad Desaparecerá Naturalmente Entonces El Doctor Pan Dice Que En Chin En Chi Kung Se Dice Solo Enfoca Tu Conciencia Eso Ya Es Suficientemente Bueno Enfoca Tu Conciencia En El Interior Y Así Atraerás Naturalmente El Chi Enfócate En Las Sensaciones Del Cuerpo Pero No Te Pierdas De La Conciencia Mantén Ese Estado De La Conciencia Dándose Cuenta De Si Misma Luego Poco A Poco En La Práctica Vas A Eliminar Todo Lo Que Sea Confuso En Ti Todo Lo Que Este Difuso Débil O Negativo Y Así Poco A Poco A Través De La Conciencia Te Convertirás En Maestro De Tu Propia Vida Y Dejarás De Ser Esclavo Del Mundo Material Y Así Los Practicantes De Chi Kung Usamos La Conciencia Para Comprender La Vida Para Amar La Vida Para Agradecer Todas Las Funciones Internas Solamente Quiero Hacer Un Pequeño Experimento Antes De Pasar A La Práctica De Elevar Y Verter El Chi Elevar Y Verter El Chi Mantenemos Ese estado Tan bonito En el que Estábamos Hace un ratito Mientras He dado La teoría También Lo Mantenemos Y Quería Mostrarles Porque Tuve Hoy Una Imagen Y Hice La Experiencia La Experiencia De Cómo Podría Ilustrar Mostrarles De Una Forma Simpática Y Cómo Podría Hacer Ese Viaje De La Conciencia Cuando Traes La Conciencia Al Interior Y Te Dicen Que La Conciencia Es Como Un Espejo Transparente Que Es Capaz De Reflejar Todo Que Se Funde Todo Que Llena Todo El Espacio Interno Cuando Traemos La Conciencia Al Interior Y Llenamos El Cuerpo Hacemos Que El Shen Se Funda Con Todo El Cuerpo Y Atrae El Chi Unifica El Chi Yo Estoy Marcando Como Si Hubiera Un Dibujo Entonces Lo que Quería Mostrarles Hoy Es En Esa Relajación Y En Esa Traer La Conciencia Al Interior La Conciencia Se Funde Se Funde Con Todo El Espacio Interior Entonces Vamos A Imaginar Sencillamente Vamos A Ver Si Funciono Voy a Llenar Este Vasito De Agua Curiosamente Lo probé Con agua Fría Y Con Agua Más Calentita Y No Funciona Igual Con El Agua Con El Agua Fría Que Con El Agua Calentita Nosotros Somos Seres Calientes Este Vaso De Agua Podría Representar Nuestro Cuerpo Y Esto Esta Gota De Tinta China Podría Representar La Conciencia Entonces Cuando La Conciencia Va A Través Podría Suceder Algo Así La Conciencia Se Expande En El Interior Llena Todos Los Espacios Se Expande Se Expande Y Todos Los Espacios Del Cuerpo Se Hacen Conscientes Se Llenan De Ese HON YOAN CHI Puro Fino El Más Puro Del Universo Y Entonces Se Unifica La Completud De Conciencia Cuerpo Y CHI Porque Donde Va La Conciencia Va El CHI Quizás Esta Imagen Os Pueda Servir Ojalá Y Ahora Vamos A Pasar A La Práctica Porque En Chinen Chikun La Teoría Es Una Forma De Práctica En La Cual Vas Abriendo Tu Mente Y Se Están Generando Muchos Cambios A A Nivel De Los Circuitos Cerebrales Vas Abriendo Tu Corazón Para Que La Información Y Para Que Tu Relación Interna Con Esa Sustancia Que Constituye Toda La Vida Empiece A Despertar Para Realizar La Práctica Es Importante Estar Muy Relajados Y Esa Relajación Implica Abrirse Muy Profundamente Abrirse Cada Vez Más Vamos Pues A Ponernos De Pie Y Vamos A Realizar La Práctica De Elevar Y Verter El Chin Sencillamente Disfrutando Disfrutando Profundamente Vamos A Practicar Esa 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 Ahora Nos Ponemos De Pie Y Entramos Con la Conciencia En Interior Observamos La Postura Con la Conciencia En El Interior Elevamos La Coronilla Y Retraemos El Mentón Observamos El Cuello Como Se Abre Con La Observación Interior La Escucha Interior Y Ese Darnos Cuenta Pai Huiz Se Eleva Se Retrae El Mentón Se Relaja El Entrecejo Yintan Se Siente La Sonrisa Interior Y La Sonrisa Interior Como Esa Gota De Tinta Como Esa Fuente De Luz Como Esa Conciencia Pura Va Al Centro Del Palacio Shen Ji Desde Atrás Siente Relajado Muy Relajado Yuchen La Zona Occipital Y Como Se Abren Y Se Amplían Pai Jui Abierto Tian Men Abierto Toda La Parte Central De Las Fontanelas Y El Centro De La Cabeza Relajas Relajas El Cuello Sé Generosa Sé Generoso Simplemente Es Elevar La Comisura De La Boca La Comisura De Los Ojos Es Una Práctica De Chikun Abre Toda La Puerta Del Cerebro Shang Gen Se Abre Con La Sonrisa Y Nutre La Sonrisa A Todas Las Células Conmueve Y Remueve A Las Células De Las Glándulas Endocrinas La Hipófisis La Epífisis La Piñal La Pituitaria Los Otros Nombres Y Comienzan A Segregar Todas Las Hormonas Del Bienestar La Sonrisa Es Mágica La Sonrisa Relaja Todos Los Músculos Faciales Ahora La Conciencia Va Por Dentro Observa El Cuello Observa Los Hombros Los Hombros Bajan Llena Todos Los Espacios De Conciencia Los Espacios Se Expanden Infinito Los Brazos Se Relajan Se Abren El Centro De Las Manos La Con Se Abre La Puerta De La Conciencia Shen 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 Men Todo El Extremos Extremos De Los Dedos Se Abren Observa El Pecho Se Relaja Y Se Hunde Un Poquito Observa La Espalda Y El Espacio Entre La Tercera Y La Cuarta Vértebra Es Un Gran Caudal De Chi Conecta Y Abre Todo El Espacio Entre Los Homóplatos Descansa Y Todo El Interior Del Pecho Se Expande Siente Que La Conciencia Va A Tra Vez Y No Se Pierde De Nada Todas Las Células Todos Los Órganos Y Todas Las Membranas Llena Tu Cuerpo De Conciencia Y Lleva Tu Conciencia Al Abdomen Y La Espalda Baja El Ombligo Se Retrae El Abdomen Bajo Se Retrae Y Todo El Chi De El Abdomen Mueve Toda La Zona Lumbar Abriendo Mig Men Mig Men La Puerta Puerta De La Vida Entre La Segunda Y Tercera Lumbar Y Todos Los Órganos Se Relajan Siente Que Estás De Vacaciones Completamente De Toda Tu Existencia Te 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 Relajas Observa Y Ve A Través De Toda La Columna Vertebral De Los Miembros Inferiores Y Siente La Planta De Los Pies Zong Zong Chuan Siente la la completud del campo y nian po chi, shen chu tai kung, shen y tau ti, chou zen rong rong, disfrute, relax. Nos mantenemos en el eje y el dedo meñique, el dedo de conciencia, hace que la mano palma os lleve hacia atrás y luego hacia abajo, conectas profundamente con la tierra, la conciencia en las manos lleva el chi hacia el frente, abriendo atrás el chi, al interior abres y expandes, el cuerpo de chi se expande, atrás, adelante, atrás, profunda conexión con el universo bajo la tierra, relajas las manos y la conciencia en el meñique hace girar las manos, palmas enfrentadas y elevan una gran bola de chi, una gran esfera, la elevan, los hombros se relajan palmas hasta el frente del ombligo, los dedos medios envían el chi hacia el tantien, sientes profundo, migmen e iluminas el tantien, sientes la completud, palmas abajo, las manos siempre están guiadas por el dedo meñique, las palmas hacia abajo, los brazos se abren, conectando con el chi de la tierra, del universo bajo la tierra, siguen hacia atrás y giran levemente, colocándose frente a migmen y los dedos medios envían el chi, la conciencia profundamente, migmen y se ilumina el tantien bajo, se llena de chi puro y elevas el chi por el lateral hasta que los dedos medios llegan a tapao, bajo la axila, suavemente los dedos medios conectan en el centro del pecho y el chi puro del universo fluye y llena todo el pecho, los dedos al frente, palmas arriba, llevamos el chi al alto y ancho de los hombros y giran suavemente las manos y los dedos medios envían el chi, iluminando todo el tantien a través de yin tan, piensas en yu chen, relaja, suavemente las palmas hacia arriba, muy relajado, toda la completud, todo el universo, todo el océano de chi, se mueve juntos, los brazos se alinean, las palmas van hacia abajo, movidas por el meñique, la conciencia eleva las palmas y palmas arriba, suben por encima de la cabeza, los hombros están relajados, las manos se buscan, las puntas de los dedos y se une toda la palma, sentimos que alto están las manos y que bajo los pies, sentimos que no hay límites, no hay dentro, no hay fuera, todo es una completud fluyendo, las manos unidas bajan y se deslizan hacia el frente y a la vez van por dentro, la conciencia pura disfruta, bajando por dentro y yendo a través y el chi puro se hace abundante, todo se transforma, todo se intercambia, el chi externo y el chi interno se mezclan, movemos la base de las manos, girándolas y se unifica, el chi, el chi, el shen y el shin, cuerpo, conciencia y chi se unifican, las manos juntas giran, los dedos al frente, se extienden, el eje se mantienen en el centro, se separan, meñiques, anulares y medios, las palmas suben, se separan índice y pulgares, las manos en el horizonte, los dedos son grandes fluidos de chi que llegan a los confines del universo y desde el horizonte y todas direcciones atraemos el chi, los hombros giran arriba, atrás, abajo, los hombros bajan, las manos, boca de tigre atraen el chi, la base de las palmas empujan, cuando decimos empujar es inducir el chi, la conciencia en el universo se funde en la totalidad, la conciencia en el interior profundo, empujar, disfruta, sonrisa interior, traer, cuando decimos traer la conciencia viene a lo profundo y el chi sigue a la conciencia, empujar y siente desde la cabeza a los pies, desde la espalda, al frente, derecha, izquierda, como todo está en una completud, trayendo, empujando y al empujar el cuerpo de chi se hace más fino, más puro, cuando desaparecen todos los problemas, todos los bloqueos y cualquier germen desaparece y al traer el chi puro renueva, se hace abundante, activamente tu conciencia está dando esta información, empujar, traer, sin hacer nada, refleja esta información y todo se realiza, empujar, empujar, cerrar, siente que hay brazos atrás, a la derecha y a la izquierda, abrir, quince grados, cerrar, al centro del tantien bajo, abrir, al universo infinito, cerrar, atraemos ese chi puro, que sostiene la vida, ese amor universal, abrimos, abrimos más, abrimos más, cerrar, sentimos, nos damos cuenta que estamos todos juntos y abrimos todos juntos los brazos de chi en los confines del universo, hasta que los brazos quedan en línea, en el lateral, y ahora vamos a empujar y traer, traemos, traemos, la conciencia profunda, llena, todo el espacio del tantien y el chi puro, empujar, empujar, la conciencia se expande, cuanto más lejos, más profundo, todo se transforma, la completud se renueva, trae, disfruta y siente como los hombros giran hacia adentro, bajan, se conectan con lo profundo, empujar, brazos de chi, hombros de chi, recuerda, cuerpo vacío, trae, el cuerpo de espacio, cuerpo de paz, empujar, empujar, no hay nada que te preocupe ahora, trae, empujar, empujamos, empujamos, y vamos arriba, abajo, quince grados, es como un abrir y cerrar, abrir, arriba, reunir, abajo, abrir, arriba, siente la completud, abajo, arriba, abajo, y ahora relaja las muñecas, y eleva el chi, los meñiques, conscientes, elevamos el chi, los hombros se mantienen abajo, elevamos las manos por encima de la cabeza, reflejan la fontanela, reflejan la puerta del cielo, y enviamos el chi vertiendo una gran cascada, sintiendo el extremo de los dedos medios, la conciencia va a través, tanto en alto, brillante, limpio y puro, saludable, tanto en medio, abierto, brillante, limpio y puro, tanto en bajo, lleno de vitalidad, los dedos medios, al ombligo, a tu chi, suavemente, conectan profundo, enviando el chi hacia el tantien, pensando en mikmen, y atraen el chi, de forma continua, por la cintura, iluminando todo el tantien, hasta que los dedos medios, conectan, sin presionar, y conectan con tu chi, iluminando todo el tantien, suavemente, bajamos el chi, tocando sin tocar, por la parte posterior, como una unidad, vamos doblando todo el cuerpo, a la vez, los dedos pulgares van por fuera, y los cuatro dedos por detrás, el pecho toca, los muslos, y las manos llegan al empeine, conectan profundo, y el centro de las manos, lau kong, conectan con jon chuang, conecta profundo con el centro de la tierra, y con el universo bajo la tierra, y ahora vamos a bajar, hacia adelante, y luego subir hacia mi gmen, y bajamos la conciencia, lo profundo se funde en el universo, y la conciencia en mi gmen, atrae arriba, profundo, abajo, se funde con el universo, arriba, profundo, el tan tiene a mi gmen, y, detenemos, suavemente, relajamos las manos, y elevamos el chi, por toda la parte interna de los pies, tobillos, piernas, toda la completud que eres va subiendo, subiendo poco a poco, rodillas, nutriendo profundamente, la conciencia va a través, muslos, caderas, abdomen bajo, hasta llegar al ombligo, presionamos suavemente, sin presionar, pensamos en mi gmen, y nutrimos, iluminamos todo el tan tiene, el chi es abundante, el chi fluye bien, todo se renueva, la sangre fluye libremente, desaparecen los bloqueos, las funciones, completamente saludables, relajamos, observamos, ajustamos la postura, migmen hacia atrás, hui yin, conecta, con mi gmen, y a la vez, conecta con, mi gmen, conecta, con, y a la vez, con el palacio shenji, y el palacio shenji conecta con, un pai hui, pai hui sube, se retrae el mentón, elevamos los brazos de chi por el lateral, en el océano de chi, vacío, cuerpo vacío, inmenso, a la altura de los hombros se detienen, y los dedos medios, la punta sube, la palma hacia afuera, sentimos la inmensidad, los dedos como columnas de chi, trae, los hombros hacia adentro, abajo, empujar, desde la base de la palma, abriendo el laucón y shen me, trae, boca de tigre, ligero, vacío, profundo, universo, dentro, universo, fuera, es una continuidad, empujar, traer, empujar, empujamos, y ahora, cerrar al frente, profundo en el tantién, abrir atrás en línea, cerrar al frente, profundo descanso, fluidez, abrir atrás, cerrar, adelante, adelante, abrir, abrimos y circundamos la inmensidad, profundo, tan profundo dentro como fuera, universo dentro y fuera, brazos al ancho y alto de los hombros, empujar, la conciencia al interior, traer, disfruta, sonrisa interior, empujar, empujar, traer, boca de tigre, empujar, traer, empujar, empujar, observa, y vamos arriba, la completud, se funde en el universo, abajo, la completud universal, en el tantién, arriba, abajo, todo el universo, todo el campo, abajo, relaja muñecas, gira en las manos, peñiques, sostienes una bola de chi, hombros relajados, y elevas la bola de chi, por encima de la cabeza, relaja, la conciencia, la conciencia, se observa a sí misma, y va a través del tantién alto, vertiendo desde la cabeza, hasta los pies, los dedos medios, los dedos medios de chi, dedos de conciencia, van a yintana, el entrecejo, y traemos el chi, por la línea de las cejas, por encima de las orejas, llenando todo el tantién de chi, suavemente, conectamos con yuchen, pensamos en yintang, iluminamos todo el tantién, y traemos el chi, vértebra, vértebra, tocando sin tocar, iluminamos ta chue, y seguimos abajo hasta shenzhu, el chi sigue bajando, y las manos, van por arriba del hombro, por debajo de las axilas, a buscar el chi, y siguen bajando desde yuchen, vértebra a vértebra, la médula del sistema nervioso, hasta migmen, presionando sin presionar, pensamos tu chi, iluminamos el tantién, y traemos el chi, por la cintura, conectamos profundo, enviamos el chi, pensamos en migmen, desde tu chi a migmen, y los dedos hacia abajo, y por la parte interna de las piernas, por el gran espacio de las piernas juntas, vamos bajando como una completud, el techo en los muslos conecta, y vamos hacia abajo, profundo, hacia arriba, a migmen, desde el profundo universo nos fundimos, y traemos el chi hacia migmen, nutriendo el tantién, abajo, arriba, nutriendo todo, abajo, arriba, transformando, abajo, relajamos las manos, y llevamos el chi hacia atrás, nutriendo toda la parte externa de los pies, y elevamos el chi por detrás, tobillos, como una completud subimos, como una unidad, pantorrillas, parte posterior de las rodillas, muslos, glúteos, hasta llegar a migmen, presionamos, sin presionar, pensamos tu chi, iluminamos todo el tantién, y traemos el chi, por el canal de cintura, cubrimos suavemente, cubrimos suavemente, estamos en el espacio tiempo de la conciencia pura, en el momento presente, en el centro del universo, eres el centro del universo, eres el centro del universo, y tan tien, es el centro del universo, suavemente relajamos las manos, a lo profundo de la tierra, siente el silencio, la paz, y como la respiración se hace profunda, elevamos las manos de chi en diagonal, elevamos el chi, de lo profundo bajo la tierra, por encima de la cabeza, relajados los hombros, las manos, reflejan, tian men, pai hui, vertemos suavemente el chi, y las manos vienen por el lateral, pasan las orejas, y giran, colocándose frente a los hombros, delante de los hombros, mantén esta posición, y observa la posición, y ahora la mano derecha va, se funde con el océano de chi, casi en la máxima extensión, se relaja la muñeca y el meñique, hace que gire, la mano va hacia la izquierda, el torso, gira, y la cadera se mantiene al frente, a los 90 grados, el dedo medio, conecta con la mitad de la falange media del dedo pulgar, conecta con el dedo medio, chong kuan, chong kuei, y traemos por encima del hombro, el dedo medio, se coloca y gira el torso, se coloca en chi hu, la mano izquierda, va a retornar el chi, hacia el frente, el océano infinito, la conciencia se observa a sí misma, gira la palma, va hacia la derecha, muy serena, muy puro, giramos a los 90 grados, el pulgar hacia el dedo medio, chong kuei, la mano por encima del hombro, el dedo medio bien hacia el frente, chi hu, gira el torso hacia el frente, suavemente, presionamos, inhalando, y al exhalar, decimos, T, T, O, N, G, ton, inhala, profundo, ton, relajamos, exhalando y diciendo, ton, ton quiere decir, abierto, inhala, presiona, presiona, profundo, el tantien, ton, relaja y se expande, abierto, inhala, presiona suavemente, y al exhalar, ton, relaja el mudra, los dedos se relajan, y se separan ligeramente, las muñecas unidas, y giran una muñeca sobre la otra, hasta formar, la flor de loto, en el centro del universo, los pétalos, en la inmensidad, suavemente, desde la base de la palma, hasta el extremo de los dedos se unen, y bajamos al centro del pecho, manos geshi, y suavemente giran, sintiendo profundamente el interior, lleno de junyuan chi universal, lleno de amor universal, unificado, las manos unidas, suben, la conciencia va por dentro, suben por encima de la cabeza, y cuando están arriba, ya se separan, desde el meñique, al pulgar, palmas al frente, y van bajando en el lateral, siente el profundo relax, la profunda calma, la profunda confianza, las palmas van hacia arriba, y los brazos llevan el chi hacia el frente, todo el universo, eres el centro de la completud, eres la completud centrada, al ancho de los hombros se detienen, y los dedos medios iluminan, yin tan, enviando y llenando de chi, todo el tan ti en alto, pensando en yu chen, suavemente, hombros bajan, se retraen los codos, y traemos el chi, la sonrisa interior, el amor universal al tan ti en medio, la alegría de la vida de la semilla, los dedos medios conectan con el centro del pecho, a través de tapao, nutriendo todo el tan ti en, el chi puro confluye desde todas las direcciones, suavemente, los dedos hacia atrás, en el universo profundo, y se abren hacia el lateral, en el lateral giran las manos movidas por el meñique, la conciencia en el interior, en el centro, traemos el chi hacia el frente, la conciencia se observa a sí misma, las manos sostienen la bola de chi, y envían el chi a través de los dedos medios, al ombligo del chi, pensamos, mig men, iluminamos todo el tan ti en, todo el cuerpo de chi, toda la completud, y el centro es el tan ti en, y suavemente, traemos el chi, reunimos, profundizamos e integramos, cubrimos con las manos, tuchi, hacemos unas respiraciones profundas y finas, y suavemente, manteniendo la conciencia en lo profundo, descansando, descansando, disfrutando de esa paz interna, sintiendo y dándose cuenta de cómo todo el chi puro, universal, fluye continuamente en el interior, toda la completud es abundante en chi, toda la completud es abundante en chi, abundante en chi, el chi y la sangre fluyen bien, la sangre fluye suavemente, el chi fluye libremente, bloqueos, virus, gérmenes, han desaparecido por completo, han desaparecido por completo, todas las funciones están completamente restablecidas ahora, todas las funciones están en armonía, nos damos buena información a cada uno, todo mi cuerpo es hermoso, todo mi cuerpo está lleno de vitalidad, mi corazón está lleno de alegría, todo mi cuerpo es saludable y flexible. Enviamos y expandimos esta buena información a todo el campo, a todos los integrantes de la práctica, a todas las familias, a todo el gran campo de Chenanchikun y a toda la naturaleza, a la bella tierra, a todo el universo, y del universo regresamos al centro. Relaja las manos y mueve suavemente los dedos de los pies, los dedos de las manos, el cuerpo, déjale, déjale, disfruta, disfruta, que déjale libre, déjale que se mueva de forma natural en el océano de Chi, estirando, abriendo. Integra completamente la experiencia de este cuerpo de Chi, que llegue hasta la médula de tus huesos. Siéntete en cada instante completud, no olvides que eres una completud y cuenta con el campo de conciencia. Para andar relajado, pregunta a tu cuerpo, ¿con qué andas? se anda con los pies y deja que los pies te lleven. Muy bien. Poco a poco abrimos los ojos. Regresamos. Muchísimas gracias a todos. Hola y con Joan Linton. Comunicación. Sí. Empecemos.